6. Luna, encarcelado, y Cristina Fernández de Kirchner y Correa, perseguidos, encarnan esa ola desdemocratizadora. Es tan grande este mecanismo que, como en la colonia penal de Kafka, ve con naturalidad la creación del horror judicial que significa escribir en el cuerpo del condenado la ley ficticia que lo pena con indiferente impiedad, que muchos compañeros aceptan que para combatirlos hay que ayerse incluso con los nuevos cobardianos de la colonia que hacen saber que elegirán variantes de mano blanda. No obstante, Macri elige entre las dos carátulas, según convenga. La dura, de otro modo, la blanda. Esto último es lo que piensa y lo que hizo Macri, porque entiende el mundo como una reunión de directorio, donde se siente un poco inexperto ante tantos estrategas mundiales. Y como aún está en fase de aprendizaje y sospecha en algunas miradas un rápido destello de socarronería, se convierte en el aprendiz de todos los paternalismos geopolíticos y financieros que ahora lo tutelan. La institutriz Lagarde, el gran Bedell Trump. Y corre a las Naciones Unidas como un chico con zapatos nuevos a pronunciar un discurso escrito en las lavanderías de lo que él mismo llamó el orden global mundial. Por fin pudo hacer justicia a su célebre frase de que los derechos humanos son un curro, pues lo citó varias veces. Pero para convertirse en la avanzada judicial militar contra Venezuela, con un fraseo abstracto como si su discurso, tan resbaloso como el mármol verde a sus espaldas, lo hubiera escrito un becario o un pasante recién ingresado al Departamento de Estado norteamericano. Entonces de su boca maquinal salían palabras como diálogo y consenso, y apenas un milímetro detrás todo era descifrado adecuadamente por una gendarmería global. Las Patricias Bullrich, los especialistas británicos en la cuestión Malvinas, y todo aquel que entendiera hasta qué punto podía llegar a la humillación de un presidente argentino, se frotaban las manos. He is our man. Estamos bajo el conocido modelo de panem et circensis, pero no hay mucho pan y el circo es descomedido. La gravedad del pozo ciego en que se halla la economía del país no puede suplantarse por la excavación de pozos desde la infinita odisea homérica de las grubas patagónicas. Beneficiarían a la arqueología argentina si encuentran restos de algún mamífero del periodo cuaternario, pero allí no están los papeles de cualquier tipo que infamen al kirchnerismo. Lo que infama es la propia imagen de ese artefacto que rasgubia al suelo al mismo tiempo que las instituciones judiciales. Si bien nada de esto dispensa al kirchnerismo de exponer la crudeza de la situación en otros términos, los que correspondan, que no son los de los actuales redactores de noticioso de ultratumba, sino los de los movimientos populares y democráticos que saben reponerse a la adversidad y poner en la escala de sus deseos emancipadores a todas sus decisiones administrativas, cuáles fueran. No es desatinada la propuesta de una Auditoría General de la Obra Pública, el único modo de crear veracidad sobre una cuestión política vital, cual es la del financiamiento de la política, y que peso tiene esta cuestión en las encrucijadas las naciones, los pueblos y los trabajadores, a los que quieren posternados ante la pulverización de sus memorias, intereses y anhelos. Como esta es una cuestión cuya fuerza es intelectual y moral, podemos decir que asistimos ahora a la necesidad de reconstruir los vínculos políticos en torno a la figura hostigada de la época, Cristina Fernández de Kirchner. De postular que, entre esa dimensión de liderazgo que emana de su propia biografía y del modo en que es acosada, es dable desear que el vasto archipiélago del peronismo reflexione sobre esta situación, extrayendo de sí una historia que no puede recordarse solo por el lodo costumbrista, sino por sus dimensiones de resistencia y reconstrucción popular. ¿Es posible que olviden que ellos han encubierto asesinatos, que han encarcelado sin pruebas a dirigentes populares, y que en la sordidez de sus noches imaginan asesinatos que nunca han ocurrido? Del peronismo estábamos hablando y de esa reflexión que ronda a sus principales dirigentes, pues son muchos los nombres que aún, con las diferencias que puedan inferirse, no están dispuestos a perder la honra. Reflexión que debe ser ecuánima y desprendida, lo cual quiere decir que la mirada debe estar dirigida a las necesidades del pueblo argentino y a la altura de estos tiempos mundiales y nacionales, y no dirigida hacia encuestas y foco-gruto. La cuestión del peronismo y el kirchnerismo tiene dimensiones incógnitas prácticas, teóricas y existenciales. No se resuelve poniéndole un guión de equilibrio provisorio entre ambos vocablos, sino con una reflexión histórica y social necesaria, profunda y capaz de examinar biografías, decisiones y simbolismos. A todos les cabe, desde el intendente del Conurbano al gobernador provincial, desde el senador en Apuros hasta el más entusiasmo diputado y el más perseverante de los cuadros. Y como esta reflexión tiene como argamasa la historia reciente y no tan reciente del país, debe ser un foro abierto a todas ideas circulantes en este momento de una humanidad atravesada por un capitalismo depredatorio, un mundo financiero con una racionalidad perversa y anti-humanista, un mundo judicial que ha perdido su becaria, su Kelsen, su Sampai y su Kosio, advirtiendo que nos rodean unos mares donde naufragan desterrados unos vínculos y destrezas de carácter cultural, amenazados por industrias llamadas del conocimiento, que lo que hacen es espantar grandes tradiciones del conocimiento. Justo en esta época, donde las movilizaciones sociales, feministas, de trabajadores desempleados, de científicos y maestras, de familiares de víctimas de la represión o de la desidia estatal, implican ampliar las fronteras del conocimiento, invitando a que se desempolven viejas certezas y se traduzcan los anteriores mundos teóricos a las pulsaciones, mundos, perdón, teóricos, a las pulsaciones que están trazando los contornos vigorosos del nuevo mundo de vida. En lo inmediato, es imperioso rechazar la aprobación de un presupuesto con el sello indereble del FMI. Desde las semanas previas a la movilización y el paro, todos los principales diferentes sindicales y sociales que protagonizaron las acciones masivas de protesta, llamaron a rechazar el presupuesto, denunciando su naturaleza neocolonial y los graves perjuicios que acallaría, logrando que además de quienes ya anticiparon su rechazo, se sumaran a esta posición legisladores que el Gobierno contaba entre sus posibles apoyos para darle al presupuesto y al acuerdo con el FMI una aportura fundamental desde el Congreso de la Nación. Hoy, la posibilidad del rechazo legislativo se acrecienta tras la confundencia de las movilizaciones y el alcance del paro nacional que escalaron, consiguiendo la adhesión de importantes sectores medios del comercio y las pequeñas y medianas empresas, antes desmovilizados y reforzando el proceso de deterioro del bloque reaccionario y recomposición de un amplio bloque nacional, popular y democrático. Al comienzo de esta proclama, hemos hablado de la existencia de numerosos grupos intelectuales del país que se han pronunciado asiduamente, algunos en términos parecidos a estos, otros en forma divergente, dentro de los más amplios matices. Desearíamos que se sepa que a los hechos descritos en estas líneas los mencionamos no para cultivar la certeza privilegiada de nuestras convicciones, sino la voluntad de contrastarlas, no la verdad que parece siempre anticiparse a los hechos, sino la verdad que espera confiante, como una sombra a los hechos que al final la nombren fidedignamente. Evidentemente estamos pensando en la confrontación electoral del 2019 donde ninguno de los grandes temas que hacen a la condición humana y política del país deben estar docentes. Si lo que aquí escribimos es una suerte de convocatoria, es porque es portador de la esperanza que, con la misma dimensión de un llamado, pensamos que quien puede hacerlo hacia toda la extensión de un gran arco político es Cristina Kirchner, habilitada por el coraje cívico que la acompaña. Esto es así porque la próxima no es una mera elección, es la rosa y la insignia de la posibilidad de cambiarlo hacia algo que ahora presenciamos por un nuevo libro de actas, esto es una nueva época. No se crea que escribimos una mera consigna electoral cuando pensamos que en las presentes circunstancias, a través de instrumentos de selección de candidaturas que reúnan las mayores garantías democráticas, Cristina Kirchner deberá, al fin de este largo desfiladero, encabezar las listas rentistas, lo más ampliamente concebidas desde las grandes vertientes de las luchas sociales y las identidades políticas que nos disciplinaron ante las extorsiones en curso. Que le pongan fin al omnipresente poder matrista con una eficacia que no desmienta su vocación de originalidad. Es preciso reivindicar todas las raíces emancipatorias en juego. Concluimos con un llamado. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta.